Hola chicas, pues hoy vamos a ver sobre un experimento, un experimento, un proyecto, vamos a hacer... El proyecto se trata de cómo vamos a teñir una rosa blanca o cualquier rosa, un clavel... Que tengan por ahí. Que tengan por ahí. Y vamos a comenzar con los ingredientes, con los materiales para hacer el experimento. Y los materiales, vamos a utilizar un recipiente, un vaso con agua, el colorante que ustedes tengan o a su gusto. Y la rosa blanca, por supuesto. Y la rosa blanca. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a poner esta agua que tenemos aquí en el recipiente. Ya tenemos preparado el recipiente con el agua, ahora vamos a preparar la rosa, a quitarle en las hojas sus ramas. Listo. Ya tenemos las rosas y las ramas. Ahora le vamos a poner el colorante que ustedes quieran. Y el color que ustedes deseen. El color que ustedes deseen. Correcto. Luego colocamos el colorante vegetal en el agua. Hasta que el agua esté bien teñida, ¿verdad? Bien teñida. Ya, ok. Colócalo. Ya, hasta cuando ustedes vean que el agua esté bien, con su color bien fuerte, ahí ya lo dejan. Listo. Ahí colocamos la rosa y la vamos a dejar por 24 horas. Listo. Ahí la dejamos actuar por 24 horas. Y luego les muestro el resultado. ¿Cómo nos quedó? ¿Nos quedará teñida o no nos quedará? Veamos. Chicos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Les comenté en el video que les iba a mostrar el resultado de nuestra rosa. Bien bonita. Miren. Así es nuestro resultado de nuestra rosa. Verdecita. Eso luce B color verde. Y miren los resultados. Bien bonita. Bien bonita. Espero que les haya gustado. Y bye. Bye, bye.